¿Dónde vas? ¿A los muchos o a los pocos? Hay uno y dos Hay dos, pero ¿dónde vas? ¿Allí qué hay? ¿Muchos o pocos? Muchos Muchos, pues venga, a ver A ver si llega Muy bien, y desde allí, ¿ahora puedes ir a los pocos? No ¿No? Sí ¿Sí? A ver, ¿cuántos pasitos? Muy bien, ¿y a qué? Uno, dos, tres Pues venga, a ver, dale ¿Y cuál es? Borrando Borrando, muy bien ¿Y a qué? Brots ¿Brots? No, sí Vámonos, para atrás ¿Es verde, no? Oye, pues muy bien, ¿no? ¿Y a qué? Toma ya Mira